El calendario cristiano Celebra hoy el calendario cristiano, el martirio de San Juan Bautista. Un hecho que el Evangelio mismo lo consigna. Escuchémoslo. Trataremos de sacar muchas lecciones para nuestra vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo sexto, versículos 17 a 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. La joven fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de enorme actualidad, evangelio que aplicándolo para hoy es la explicación de tantos crímenes pasionales. de ese banco que un día el que tiene una suma tiene que ir a retirarlo casi todo. ¿Por qué? Porque una aventura, tal vez nocturna o tal vez de fin de semana o de una locura, le hizo perder todo el dinero y tiene que sacar para entregárselo a quien viene a ser verdugo, porque le pide a esa millonada para dejarlo en paz. Y todo porque, como en el evangelio, la danza de aquella chica engolosina a Herodes que le ofrece hasta su reino. Nos podemos ir también para aquella discoteca y de pronto dos, tres de la mañana hay una gresca y cuando menos pensamos hay heridos y a veces se llega hasta la muerte. Están todos enseguecidos con el baile, con el licor, con tantas cosas que la mente se enloquece y todavía más con la droga y se llega a veces a crímenes, a muertes que no se esperaban, pero que en ese medio se dan. ¿No crees, por lo tanto, que este evangelio tiene una aplicación enorme hoy? Por eso entonces, ¿cuál puede ser nuestra conclusión? Que con el licor, que en esas noches fatales, que en esas fiestas donde el licor y la droga hace su agosto, pueden suceder tantos males, tantos crímenes, tantas muertes que nunca se pensaron ni indeseados. Mira aquella chica que la sacan porque tuvo un exceso de droga y hay que sacarla con urgencia al hospital y tal vez luego muere o queda ya sin sentido. Es la aplicación, Señor, de este evangelio. Que nosotros sepamos aprender de tu palabra lo que hay que hacer y lo que no debemos hacer. Y como tu advertencia es clara, Señor. No nos debemos dar con exceso al licor, menos a la droga, menos a la pérdida del sentido afectuoso, porque terminamos a veces con fracasos inmensos, con golpes en la vida que nos producen tanto dolor. Señor, conviértenos, Señor, a ti, a tu palabra, a tu camino de amor. Gracias a quienes en este hermoso lugar villalois nos acogen para poder darles el bello mensaje del Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.